Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo Tutobreve. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo extraer el texto de una imagen. ¿Cómo lo haremos? Estaríamos logueados en nuestra cuenta de Google para desde ahí acceder a Google Drive. Allí tendríamos que echar el archivo o la imagen que nosotros queremos transformar. Yo ya lo tengo. Aquí tengo una imagen con texto.jpg. Daríamos un clic y lo abriríamos con documentos de Google o Google Docs, como queráis llamarlo. Hacemos clic, le lleva un ratito, depende de este rato de qué tipo de fuente sea, cuánto texto haya y demás. Pero lo abre más o menos rápido. Una vez que lo abre, veis que lo primero que hace es ponernos la imagen que es en sí. Pero si vamos más abajo, ahí tenemos todo el texto que constituye la imagen. Este lo podríais coger, copiar, cambiar de formato o lo que estimaseis más oportuno. Espero que os haya sido de utilidad el consejo. Muchas gracias.